Música Simón, ¿qué falta de amabilidad tiene usted? Pues ya se olvidó de las finezas para conmigo. Bien es cierto que las grandes ausencias a usted no le deben afectar el ánimo que tiene como pretexto para olvidarse de mí. Yo le pregunto, ¿he cometido algún pecado que no sea el de darle todo mi amor aún privándome del de mi fortuito marido? Yo digo no y basta. No me he olvidado de las obligaciones para con usted, mejor dicho, con el ejército. Pero si tengo que entregar el archivo será el último día en vísperas de mi viaje a Londres con James ya que así lo ha determinado. Les confieso que es para mí una decisión terrible. Usted siempre ha dicho que las cosas finas son delicadas. Pero mi amor por usted se encuentra resentido por lo acrisolado de mi sufrimiento de saber lo mío y no tenerlo junto a mí. No quiero que usted se forme a algún concepto de que yo le hago fuerza para que me ame si así no lo siente de verdad. Entonces, ¿qué puedo yo esperar? Usted dirá que me quejo demasiado pero es injusto su olvido y su silencio y solo le pido de favor me permita siquiera verlo con los ojos antes de marcharme. Amor mío amor intenso y despiadado por la gracia de encontrarnos daría hasta mi último aliento para entregarme todo a usted con mi amor entero para saciarnos y amarnos en un beso suyo y mío sin horarios sin que importen el día y la noche y sin pasado porque usted, señor es mi presente sintiendo mis carnes y la alivio de sus caricias. ¿Recuerda aún cuando nos vimos por primera vez usted se acercaba al paso de su caballo hacia nuestro balcón? tomé la corona de rosas y ramitos de laureles que adornaba mi cabello y la arrojé para que cayera frente a su caballo de tal suerte que fue a dar justo en su casaca justo en el pecho me ruboricé de la vergüenza porque usted el libertador alzó la mirada y me descubrió aún con los brazos estirados en tal acto pero se sonrió y me hizo un saludo con el sombrero apabonado que traía a la mano solo por la gracia de encontrarnos daría hasta el último aliento para entregarme toda a usted con mi amor entero para saciarnos y amarnos en un beso suyo y mío sin horarios sin que importen el día y la noche y sin pasado porque usted señor es mi presente le guardo la primavera de mis senos y el envolverte terciopelo de mi cuerpo que son suyos y el oro de sube ahora se rompe se la costó en el oro que la钟 es para p la Gracias.